En una casita, en un lugar común y corriente como cualquier otro, existía un día normal. Pero ese día normal no se iba a hacer lo mismo para Antonio, el niño que se suicidó. Te voy a llamar al hueso. ¿Dónde está el hueso? ¿Dónde te fue con la...? ¿A qué hago? Ahorita voy, esperame, ahorita te cuento todo el rollo. Espérate. Va, va, man. ¡A heurecura! Puta, te parles de, ahí vamos, yo le dije. No, no. Me gusta, aquí tenemos la... la chao. Ah, no, está parada mi verga, ahorita. No, 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 hizo nada. No, puta, no. Con esas mierdas de imp Sowete que hay, mi amor, quedara en puta. No, no, una puta, por favor. ¿Después de dar el rojo? No, un oso. Un oso, así es lo mejor. Puta que no te gusta? Yo lo que quiero es la mierda Yo lo que quiero es que me suelte el peluche Pero no tienes el peluche cerote Que puta si yo lo que quiero es que me suelte el peluche No que me de peluche Mentira Te suelte el otro peluche No este peluche Si verga yo quiero que me suelte el peluche Pero pelucho el que ella trae El balde esta bien buena Y me de una pausa Pa que madre Ah puta esta Todavia me puse todo guapo Compre mi pantalón Mi zapato No se cambia ni creen No me gusto nada A la erga pues Puta pero no me has tirado aquí el peluche Pasalos ahora Los jóvenes siguieron conversando alegremente Hasta que llego la hora de que Josué se fuera a casa No se cambia No se cambia No se cambia No se cambia Puta no hay luz Entendido Peluches eróticos hay mas Puta yo estas el peluche Vamos a ver algo Puta no hay luz A ver la soledad que me faltaba Ya me cortaron el agua Me cortaron para saltar Me corto modo de dormir No tengo niñera que hacer eso Pin dueño Me cortaron el agua ¿Para no hay luz? gusta mi Me cortare Me cortaron para saltar Te Jegá Peque Te 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 Música Verga que hora es Que hora es Música Puta eh A la verga a las 3 y es tarde Puta a esta hora Marijuana esta colgando sus caras Música Si aqui deje esa pausa A veces el chuse dote se lo ha de haber hueleado Puta Que putas de esa mierda aqui A la verga aqui deje tirada a la tijera Ah Me vas a servir para mañana una madrada Puta Puta dice piluche que hace ahi Ah Solo que viene a la basura Si es que viene porque no la ha pagado Puta a ver si viene a la basura Si es que viene porque no ha pagado esa mierda Pero A ver quien lo levanta aqui lo va a dejar tirado A ver que puta Esta marijuana no me ha llamado 3 No hay papeles No hay papeles Aquí esta Ah la puta marihuana Y que puta Ah la puta esta bien buena Mamita Que puta Una de esas ahorita te voy a llevar al baño Vamos a la puta Puta ya no van a tocar Puta esa mamita esta bien buena Puta Yo pense que la novena pasa Me iba a sacar pelos de la nana A la proxima me echo dos A la proxima me echo dos Que puta 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 Mierda que puta hace ahi Pero si yo Yo deje Esa mierda de tijera ahi Ah esta se peluche tambien El verga se cae de lugar Ah esta Que puta Yo la habia tirado a la basura Ah fuego le voy a prender esta porqueria Que los de la basura Los de la basura se quieren llevar esa mierda Puta Ah fuego le voy a prender esta porqueria La verga que Que wea No, 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 no El peluche no Yo quiero tu peluche No, ese peluche no Puta No me solto el peluche Me la vas a pagar Me la vas a pagar Por tu culpa no me dio el peluche Te voy a quemar malito Te voy a quemar Me la vas a pagar Me la vas a pagar Por tu culpa no me dio el peluche Te voy a quemar murieto Te voy a quemar A saber ¿Dónde esa puto? Hoy si te cae chajalele Hoy si Puta La verga Sería una mierda Diez centavos me tenían que cortar Peluche, hijueputa Que mate, verga Ya me harté de vos Mirame bien vos, hijueputa Mirame bien, puta, que Te debo algo No lo hagas No me quemes No me quemes No, no lo hagas Te va a ir muy mal Por hacerme esto Te va a ir muy mal A la verga, puta Estoy mirando a babosa Puta será el hambre que me ha comido ni mierda Pero que más mal me puede ir De todas formas Mira que puta se hace Yo ya no Ya me harté de estarte viendo Sabes que hay que date mal Salud Hola, a verga Ya no tengo saldo Le voy a mandar un mensaje Si me llamo Puta no tengo saldo Le voy a mandar un mensaje Mira Llama, hombre Llama Aló Aló amor, ¿cómo estás? Yo bien, ¿y vos? Aquí, mira A la voz Gracias por el peluche que me diste No sabes cuánto me gustó Hasta la puse ahí en mi cama Fíjate De ahí está Cualquier día que vengamos aquí Aquí te va a estar esperando Mira Pero, ¿cómo? ¿Por qué me decís eso? Porque, a la gran puta Andate con ese cerote entonces No, no te vayas No, no, no No, no te vayas con él No, hombre Quédate conmigo Amor, hombre No seas así Al amor Decime que sí Que, ¿por qué? Ya te permito que me hables así Que te ponga un marco Tal parece que a los demás Ay, mi mamita Que falta mucha comunicación entre nosotros Hemos tenido tantos problemas En la sala de la habitación A cualquier hora de comer Hermano Oye, boludo a tu mierda, vamos Las emociones lo de menos Cuando las cosas Las cosas no andan bien Y yo Yo te dis por ti Y tú me das la espalda Y tú me das la espalda ¿Eh? Pues sí, amor Ala, pero Dame una oportunidad Va, yo dejo que te Que te cojan los otros cerotes Y... Bájale volver a su mierda, mano Puta madre Ah, show, hijo de puta ¿De qué? Estaba hablando con mis traídas Al menos usted no tiene pisado Espérate a verga Si usted está hablando Con tus traídas pisado Para bajarle volver a la mierda ¿Cómo así? Es que yo no Yo... Ya no somos nada ¡Eh, se está hablando de verga! ¡Ah, show! No, no, no A vos no, a vos no, amor No, no, no A vos no te estaba diciendo Que te cajas No bebas, no Lo que pasa es que aquí Están fregando un cerote Pero no, no, no me dejes No seas así Y amor, regresemos Aunque sea una última oportunidad Sí, hombre La verga Me costó Puta ya con sus manos Puta ya ahora ¿Qué hago, la verga? No me caían mal Pero puta Es el único recuerdo Que me va a quedar Por esa pisada ¿Qué puta se hago? Suicidarme No es mala idea ¡Alto! Yo te doy el valor Mírame a los ojos Suicídate ¡Ay, puta! No me quiere No me quiere, verga Suicídate Suicídate ¡Ay, qué! ¡Ay, qué! ¡Ahí está! Hueso 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 Me suicidé Porque me traje ¡Hueso! ¡Hala, este hijo de puta! ¡Hueso! ¡Hueso! ¡Hala, este cerote Se mató La traje a estar abrumiando Si hoy en día A los inocentes ¡Hala, puta! ¡Huero más pendejo! ¡Hueo! ¡Hueo! Y Me haré el medio Entonces ¡Hueo! ¡Hueo! Gracias por ver el video.